Buenas tardes, doctor Julio Rodríguez. Mi nombre es Mere Dillaña, periodista de la República. En esta oportunidad queremos hablar acerca del acto que vio con el arquero Pedro Galese en el último partido contra Argentina, donde vimos que había quitado el celular a un menor de edad. Las cosas que queremos hacerle del lado del acto penal, que habría alguna medida en contra de Pedro Galese por haber cometido este acto con un menor, porque hemos visto que el menor de edad ya ha salido a dar una primera declaración donde se ha enterado que podría denunciarlo. Estos dos actos podrían incluso tomar los padres de este menor que tiene 17 años contra Pedro Galese. ¿De verdad es así o lo están mencionando en redes sociales o no? Bienvenidos a DN Deportes. Como se recuerda, Pedro Galese lanzó el celular de un hincha, quien es menor de edad, al finalizar el partido ante Argentina. Si bien la acción que cometió el aficionado no está permitida, la reacción que tuvo el pulpo tendría graves consecuencias penales. Guapa.pe del diario La República conversó con el abogado penalista Julio Rodríguez luego de que el menor hincha saliera mediante sus redes sociales para advertir que podría denunciar al guardameta Pedro Galese por haber tirado su celular en el campo del Estadio Nacional. Abogado penalista reveló la sentencia que podría afrontar Pedro Galese tras botar el celular de un menor hincha. A ver, lo que sucede, soy sincero, yo no he visto el video en su totalidad ni he visto la forma en que se produce el hecho, pero es claro que una persona que toma un objeto de otro, si es que, por ejemplo, toma el objeto, el objeto acaba siendo destruido, siendo, pues, en alguna manera también estropeado, definitivamente eso constituye un delito de daños. Si es que el monto es un monto que supera determinada cantidad de dinero, tenemos que hablar que el monto tendría que ser superior a una remuneración mínima vital. Correcto. Por ejemplo, en este caso, lo que se vio en las imágenes que salieron en varios programas, sobre todo deportivos, es que el menor de edad ingresó ya al finalizar el partido con su celular en mano porque quería tomarse una foto o dar un abrazo al Lionel Messi y es ahí donde el personal de seguridad lo agarra, el menor lo tumba por seguridad, me imagino uno de sus protocolos que lo agarran y en ese momento Pedro Galese lo que hace es arrancharle el celular y lo lanza, ¿no? Bueno, eso es lo que... Si es que el celular ha tenido algún desperfecto producto que lo ha lanceado, pero está estropeado, estamos hablando del hecho de daños. De eso no hay duda. El delito de daños está previsto en el Código Penal, es de una pena máxima de tres años y, como le digo, había que simplemente cuantificar el monto, ¿no? Porque no es que Galese se haya llevado el celular y lo haya hurtado, ¿no? De eso estamos claros. Claro. Entonces, ¿lo qué es? ¿A qué se refiere con tres años? ¿Tres años de cárcel o tres años de...? Tres años de pena privativa de libertad, o sea, es lo que prevé el delito de daños. Por un celular, o sea, él se podría ir a la casa si en caso no pagara o simplemente por el hecho de haber cometido esa acción. Por el solo hecho de haber dañado el celular. O sea, yo no puedo ir dañando la propiedad privada. Claro, es correcto. Y por la otra parte, doctor Julio, en el caso de... Bueno, si bien es cierto, también hay una sanción para la persona que ingresa, ¿no? A un partido. En este caso, por menor de edad, ¿habría alguna multa para el menor de edad? ¿O ya sería directamente contra los apoderados y los padres? Pero la sanción por ingresar al partido, a la cancha, o al camerín, o lo que usted quiera, es una sanción administrativa, ¿no? No es una sanción de connotación penal. No es como cuando alguien se me dice, alguien se coló en un hotel a la concentración de un equipo de fútbol. Alguien se coló a tomarle foto a un artista, a un concierto, a la zona del camerín. Eso no tiene connotación delictiva, ¿no? A menos que yo registre y me introduzca en parte de lo que es la esfera íntima, donde ahí habría violación de la intimidad, pero si no es el caso, pues no hay comportamiento delictivo, ¿no? Claro, correcto. Bueno, esto era más que nada lo que queríamos aclarar, ¿no? Para que nuestros lectores puedan tener más conocimiento acerca del tema, porque vemos que hay tantos comentarios buenos como malos para Pedro Gales y también contra el menor de edad. Y queríamos organizar. Claro, la respuesta que le doy a usted es una respuesta jurídica, es una respuesta de carácter moral y de carácter nacionalista, si es que el menor de viola del hombre es rara, pues a tratar de obtener algún tipo de fotografía de su ídolo argentino. Eso al derecho penal no le importa. ¡Suscríbete al canal!